Yo tengo un hoz en mi alma, los cantamos en la iglesia, luego llega la prevencia y nos olvida la letra, fácilmente dejamos que el enemigo se meta y ponga enojo y división dentro de nuestras cabezas. Si me voy de la iglesia ya no siento el amor, aquí me miro mal y el pastor no me saludó. No me gustó el mensaje que el domingo predicó, sonaba muy legalita y se pasó de las dos. Entonces andamos con la bimba hinchada, con la trompa tan grande que llega hasta la quija. Ay, si alguien te pregunta, hermano, ¿cómo te va? Con tu boca dice bien, pero tu trompa dice mal. Oye, pana, no se nos puede olvidar, el gozo del señor es lo que nos ayuda a triunfar. En medio de la tormenta, fortaleza nos da, sentimos paz, hombre, ya no hay más nada que buscar, así que. Quita, 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 quita esa trompa. Porque tú sin mente terminas a tribular. Quita, 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 quita esa trompa. No, hermano mío, la victoria yo te he dado. Quita, 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 quita esa trompa. Que la prueben la lucha, mate la calma. Quita, 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 quita esa trompa. Y sonríe, que Cristo te ama. Te han herido, que te has sufrido. Te han criticado, que estás frustrado. Créete, Santiago 1, verso 2 al 3. Que produce paciencia. La prueba de nuestra fe. La fe, creyendo que todo obra para bien. Para los que aman a Cristo y por su amor le son fiel. Él es fiel, no por un rato, sino hasta la muerte. A focaliz y 2, verso 10, te lo advierte. Es hora que tu suerte, todo ese rencor. Que poco a poco va amargando tu corazón. Sufría la vida y adora al Señor. Si tú sabes que en Cristo eres más que vencedor. No, no se le esperas a paciente en tribulación. Pervientes en espíritus, constantes en la oración. Esa es la clave, en el mundo tú tendrás aflicción. Pero Cristo venció y Él vive en tu corazón. Así que... Quita, 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 quita esa trompa. Porque tú sin mente terminas a tribular. Quita, 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 quita esa trompa. Cuéntale, hermano mío, la victoria yo te he dado. Quita, 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 quita esa trompa. En la prueba, en la lucha, más en la calma. Quita, 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 quita esa trompa. Y sonríe, que Cristo te ama. Sonrío porque Él vive y porque Él vive. Tengo gozo. ¿Por qué andas amalgado si su gozo es contagioso? No lo entiendo, no me explico. Para mí es inaceptable. Hablando un Dios de amor, pero su gozo no es palpable. Ha tripulado 24-7, si lo ves, somos más que vencedores. ¿Acaso no lo crees? La Biblia sí lo dice y yo te lo recalco. Sonríe en medio de la prueba que subiste infarto. El gozo del Señor, el mocea el rostro. No andes por ahí enojado, pareces un monstruo. Si Él lo dijo o Él lo hará, porque es lo que promete. Cumples el testigo de su amor y en su promesa, pues escóndete. No hay nada imposible para el que puede creer. La esperanza aún sigue viva para el que mantiene fe. El amor, la fe y el gozo, todos caminan juntos. Gócese de mi hermano y que lo vea el mundo. Quita, 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 quita esa romba. Que fácilmente terminas a tribular. Quita, 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 quita esa romba. Cuéntale nuevo, hermano mío, la victoria yo te he dado. Quita, 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 quita esa romba. La prueba, en la lucha, mate la calma. Quita, 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 quita esa romba. Y sonríe, que Cristo te ama. Oso Alejandro. El Soli. El Borinquenio nuevamente. Uno más. Antes de que me retire voy a seguir haciendo letra con sentido. Eso es así, yo. Te lo dije. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Soli. Sorríe. Que Cristo te ama. God bless you.